Hola chicas de Money Make Perú, estoy súper contenta de estar con ustedes. Mi nombre es Geraldine, para las que no me conocen, pero me gusta que me vean Jerry. Así que como ustedes verán en el título del video, les voy a enseñar a hacer un exfoliante para nuestros labios, para que se vean carnosos, lindos, hidratados, bonitos, ya que en invierno siempre se nos seca los labios o también la piel y siempre hay que estar hidratándolo. Ah, y obviamente tomar muchísima, muchísima agua. Hoy va a haber saluditos, así que quédate viendo todo el video porque esto es algo fácil que lo pueden conseguir en casa. Les mando un beso y seguimos con el video. Bueno chicas, lo primero que vamos a agarrar es nuestro recipiente de plástico, también una cuchara y un cuchillo, colorante vegetal, nuestra mantequilla de cacao, azúcar y aceite de oliva. Ahora lo que vamos a hacer es que con nuestro recipiente vamos a pelar todo, o sea, sacar la envoltura de la mantequilla de cacao. Estas mantequillas de cacao lo puedes conseguir en la farmacia y están súper baratos, están 20 céntimos cada uno, a mí me costó 5 por un sol. La verdad que lo consigues en cualquier farmacia y son súper, súper buenos para nuestros labios. Hidrata 100%, así que te lo recomiendo muchísimo. Una vez que está así nuestros dos cubitos, tú puedes poner la cantidad que quieras. Con nuestra cuchara nos vamos a ayudar a partirlo un poquito y hacerlo como un purecito, o sea, que se junten los dos cubitos. Una vez que está así más o menos como purecito, si deseas lo puedes poner un minuto al microondas para que se te haga un poquito más fácil, vamos a echar nuestro azúcar. Yo estoy calculando aquí una cuchara grande y media de azúcar y lo vamos a chancar para que los granitos sean un poquito más chiquitos y poco a poco lo vamos a ir combinando. Esto tiene que quedar así como que una pastita bien homogénea, así que no tiene que quedar ningún granito fuera. No sé por qué en esta parte de la grabación no salió cuando estaba echando el aceite de oliva. Esto es de preferencia de cada uno, pero se le echa una gotita de aceite de oliva y la verdad queda perfecto. Tu labios van a quedar totalmente lindos y hermosos. Así tiene que quedar esta consistencia, chicas. Media espesa. Y ahora con el colorante, yo elegí un color fuxia, vas a ponerle dos gotitas chiquititas nada más, depende de qué color quieras, y más oscuro o más claro. Y lo vamos a seguir combinando muy bien. Y bueno, la consistencia me quedó así. Y miren los granitos de azúcar, se tiene que notar, por eso digo que tienen que poner una cantidad buena de azúcar, para que exfolie muy bien y se vean muy bonitos nuestros labios. Ya saben, lo pueden utilizar las veces que quieran, ya sea de día o de noche. Igual te deja unos labios súper lindos y besables. Así que me encanta. Y este color también me gusta mucho. Si ustedes quieren más oscuro, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Ahora lo que nos toca es la parte de dónde lo vamos a poner. Así que yo busqué uno, bueno, esto era de mis cosméticos, la verdad que ya estaba vacío. Y bueno, decidí ponerlo ahí porque no encontré otro estuche más pequeño. Pero hice poco, así que bueno, nada, me encanta cómo queda. La verdad me gusta el color y la consistencia. Y la verdad la mantequilla de cacao tiene muchísimos beneficios de hidratación para nuestros labios, también para nuestros codos. Si ustedes quieren hidratar estas zonas, es perfecto. Para aplicarlo simplemente tienes que hacer masajes en todo el labio y con una esponjita húmeda retirar. Nada más, no enjuagar ni nada. ¡Y listo! Bueno chicas y chicos, espero que les haya gustado este video. Y como les había dicho y prometido, los saluditos van a continuación. Un saludo para María Ferni y su bebé María Fernanda, que es una lindura que le acabo de ver por foto y es súper linda. También un saludo para Chanel de Bernardi. La verdad te quiero, yo también me eres súper linda. Gracias por comentar. Sí, se me salió todo. Un saludo a Mafer. Gracias a mí por comentar. Un saludote y un beso babiado para ti. A Jocelyn Huehuapuma. También eres una pilla de corazón. Muchas gracias, muchas gracias por estar dentro de esta familia. Un saludo para ti. A Lisette Cabrera Hoyos. Un besote agigantado. Así, así, así. Bien grande. También a Flor Alice Mantilla. De verdad, yo también te quiero mucho. Gracias. Gracias por comentar. Un besote así también babiado para ti. Elixita Gutira. Gracias. Un saludo desde el Estado de México. Así que nos saludan desde allá. Besote gigante. Alexa Palomino, que viene desde California. Un saludo por allá. Mi mamá también está por ahí. Así que si la ve. Si es alguien como yo mayor. Un besote gigante. A Merli Cortés, que siempre me escribe la verdad. Muchas gracias por tu apoyo linda. Un saludote para ti. Ella viene desde Colombia. Saludo para toda la gente de Colombia también. A Greysita Vázquez. Me dice saludos para mi bebé. Se llama Bastian, que es de Santiago de Chile. Un besote para ustedes dos. Gracias. Y también a Nicole Sol de Villa. Un saludo para ti, linda. Gracias por comentar en Manny Make. Y listo. Ya está. Ahí están todos los saluditos. La verdad que yo siempre grito. Creo que me acoso. Bueno, chicas. Ya les había dicho que en el Facebook voy a pedir un saludito. Si tú quieres tu saludito, ya sabes. Tienes que entrar a mi Facebook y estar pendiente el pedido de saludito. Pili. Porque de verdad siempre voy a pedir desde ahí no. Desde YouTube. YouTube. Así que por favor, ya saben. Es que yo siempre me olvido. Yo veo y luego me olvido. Es como que veo, por Dios. Sí. Así que ya saben, chicas, los saluditos en Facebook. Y bueno, siempre paro poniendo fotos. Si ustedes quieren conocerme un poco más y ver qué es lo que pongo, qué fotos hago, etc. Pues entren a mi Instagram que es arroba jerry1, jerrymake1, que lo voy a dejar igual en la cajita de información para que ustedes puedan entrar a mis redes sociales. Porque tengo Facebook, Instagram, un blog y un Twitter donde me pueden hacer las preguntas que quieran y ustedes me pueden estar siguiendo y vamos a estar más juntitas. Cualquier pregunta que también me quieran hacer lo pueden hacer por Facebook. Ya saben, chicas, yo pero bien conectada por Facebook más que en sí en la parte de YouTube. O sea, contesto cuando puedo. Pero me encanta que me escriben en Facebook o en Instagram, que es casi lo mismo. Estoy pegada ahí. Así que les mando un beso gigante a cada una de ustedes. Y sí, gracias por tu apoyo. Chao, chicas. Nos vemos en el siguiente video.